A ti, comercio. A ti, profesional. A ti, empresa. Queremos decirte que seguimos estando cerca, apoyándote y dándote las soluciones que necesitas. No dudes en consultarnos. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma. Laboral Cucha Empresas Hoy día, en el que también hemos sabido algún dato más de ese estudio, que Sanidad va a empezar a realizar a 36.000 familias para conocer la expansión real del coronavirus en España. Esto será fundamental para la desescalada, al igual que las actitudes responsables de los ciudadanos. No cumplir las medidas, advierten. Puede generar situaciones en las que ese paso atrás sea mucho más duro que lo que hemos vivido hasta ahora. Bueno, con la vista puesta en ese estudio, en la desescalada y en ese primer paso, el de las salidas con los niños. Ayer los pequeños realizaron los primeros paseos y aunque la gran mayoría cumplió con las normas, también hubo quien se la asaltó. Los agentes vigilan para que esto no vuelva a ocurrir. Ayer, algunos padres utilizaron esto precisamente para relacionarse ellos, juntarse con amigos, familiares y es lo que no puede ser. Y otro síntoma de que poco a poco se intenta volver a una cierta normalidad es esta. Volkswagen ha reanudado hoy su actividad. La plantilla ha vuelto de forma controlada y limitada, ya que durante estas tres primeras semanas solo trabajará el turno de mañana. Sin duda, son momentos en los que muchas personas necesitan ayuda. Por eso es fundamental el servicio que ofrecen en la entidad tudelana Villa Javier, aunque a ellos esta crisis también les está pasando factura. En Villa Javier seguimos ayudando a los niños. Con este vídeo lanzan un SOS. Estantes esperados cada vez dan de comer a más familias y eso ha hecho que se incrementen unos gastos que apenas pueden cubrir. Necesitamos ayuda para seguir atendiendo a las capas más vulnerables de nuestra sociedad. Necesitamos ayuda para ayudar. Y entre tanta incertidumbre, una buena noticia. Los 103 años que ha cumplido María Dolores González. Así lo celebraron en la calle Olite de Pamplona, donde es una de las vecinas más queridas. No faltó la buena música y sobre todo, mucho cariño. Subir y bajar más de 100.000 escaleras como estas. Exactamente, subirlas se le equivale al Everest en los 19 pelaños de la escalera exterior de su casa. Este es el reto que logró ayer el triatleta navarro David Mansoa. Lo hizo en Oteiza de la Solana. Subió un total de 26.700 veces en favor de Cruz Roja. Recaudó alrededor de 4.000 euros. Las noticias de Navarra con Blanca Basiano. Arranca la séptima semana de confinamiento y los datos invitan a cierto optimismo aquí en Navarra. Aunque eso sí, hay que lamentar como ven una nueva víctima mortal por COVID en Navarra. Por el contrario, los casos activos descienden. Descienden actualmente hay 3.136, es decir, 50 menos que ayer, por lo que la tendencia sigue siendo descendente. Otro apunte positivo. No se han registrado nuevos ingresos hospitalarios por COVID-19. En las UCIs están ahora 45 personas. Y otro apunte esperanzador, el de los curados, 83. En la última jornada la cifra, por tanto, se acerca ya a los 2.000. Bueno, ahora ya en este punto nos fijamos en los datos en España, donde ha habido un repunte de fallecidos en las últimas 24 horas con 331 más, por lo que ya hay más de 23.500 muertes por COVID. Sobre los positivos, ya saben que desde el fin de semana, Sanidad ha hecho un cambio en la forma de contabilizar los casos confirmados. Ahora, en este registro, solo se incluyen los casos detectados por PCR y se dejan fuera los detectados por test de anticuerpos, que son en su mayoría sintomáticos o con síntomas ya pasados. De esta forma, son casi 30.000 casos confirmados por PCR, más de 1.800 ayer. La buena noticia es que en España ya se superan los 100.000 curados, más de 2.144 la última jornada. Comienza el estudio de seroprevalencia que determinará una radiografía de la dimensión del coronavirus en España. Intentar estimar el número de ciudadanos que han tenido contacto con el virus, que han desarrollado anticuerpos. Los participantes responderán a un breve cuestionario. Donde se van a plantear preguntas relacionadas con la infección por el nuevo coronavirus. Se han seleccionado un total de 36.000 hogares al azar, con una media de 2,5 miembros cada uno. De esta manera, Sanidad prevé la obtención de entre 60.000 y 90.000 muestras. Nos permitirá tener participantes de todas las edades. Los profesionales de atención primaria realizarán el test rápido de anticuerpos en sangre. Un pinchacito en el dedo y se obtiene una muestra de sangre capilar que se analiza en el momento y en 10 minutos se tendrán los resultados. Además, se hará una analítica de sangre convencional. El estudio constará de tres oleadas con un intervalo de 21 días entre cada una. Es posible que una persona no tenga anticuerpos o no se hayan identificado en la primera visita, pero que después, a lo largo del periodo de estudio, se identifique que ha desarrollado inmunidad. Simón ha hecho una valoración del alivio del confinamiento de los niños. A mí me despierta en alegría porque progresivamente vamos a ir pudiendo volver hacia una vida un poco más normal. Pero advierte del impacto que pueden tener las actitudes irresponsables de los que no cumplen con las medidas. Puede generar situaciones en las que ese paso atrás sea mucho más duro que lo que hemos vivido hasta ahora. Mientras, se guiarán por los resultados del estudio de seroprevalencia que se conocerán en dos semanas. Y en Refena ya se están realizando los test PCR a los denominados casos posibles, es decir, ciudadanos que estaban en aislamiento en casa por síntomas compatibles con el coronavirus. Es el médico de cabecera quien está llamando a estas personas para darles cita en el recinto ferial. Según ha podido saber esta casa, se están realizando cada día 200 test PCR a estas personas y otros 200 a profesionales solo en Refena. También se están realizando test PCR en residencias y en la zona de Tudela, que va de manera independiente a la de Refena. Bueno, si Navarra está o no preparada ya para llevar a cabo una desescalada propia, es algo que sigue enfrentando a los grupos. El Partido Socialista asegura que sí, en la línea de lo que se dijo la presidenta. Pero sus propios socios, como Geroa Bay o Podemos, no lo ven así. Los más críticos son EH Bildu y Navarra Suma, que siguen pidiendo que se hagan test masivos a determinados sectores de la población. Todos los grupos apoyan una desescalada simétrica y coordinada, pero reclaman también la capacidad y las competencias de Navarra. El Partido Socialista mantiene la postura que anunciaba este viernes la presidenta Chivite. Con prudencia, dicen, pero la comunidad foral está lista para pensar ya en la desescalada. Sí, estamos convencidos de que Navarra está preparada para esa desescalada, siempre desde la prudencia y desde las recomendaciones de los expertos. Eso sí, los socialistas se quedan solos porque ni siquiera sus socios lo ven tan claro. Queremos, sin ninguna duda, las desescaladas y con los mejores medios. En estos momentos una desescalada masiva creo que no tendría ningún sentido. Y sobre todo el criterio fundamental de prudencia. No se nos puede olvidar que el estado de alarma continúa. Los más críticos son Navarra, Sumayos, Calerría, Dildu, que siguen pidiendo a la presidenta que se hagan test masivos a varios sectores de la población y no solo a las personas que tengan síntomas. Pero en ninguno de los casos es plantear hacer test a los 660.000 navarres, porque desde luego nosotros eso no estamos planteando. Lo que yo no diría nunca es lo que ha dicho la presidenta del gobierno, que solo hay que hacer PCRs a los sintomáticos. Creo que eso es un error de bulto. Tenemos capacidad para decir cuánta gente está contagiada, cuáles son los focos con más riesgo. Tenemos capacidad para ver cuánta gente está inmunizada en estos momentos. Bueno, nosotros y nosotras es una cuestión que ponemos en duda. Respuesta también a la posibilidad de que se valore la vuelta a las aulas si se dan las condiciones sanitarias que pedía ayer la presidenta Chivite. Izquierda, Esquerra y Escalerría, Dildu lo ven precipitado. Pero Navarra Suma asegura que decir eso es como no decir nada. Y por cierto, que hay novedades también en la actividad parlamentaria en Navarra. A partir de hoy se podrá celebrar una sesión presencial diaria. Así se ha decidido en la mesa y junta de portavoces con los votos de Navarra Suma y H. Bildu. La propuesta hecha por el presidente de la Cámara, Unai Hualde, ha dicho el mismo más prudente. Regresan los plenos de control y las comisiones para las comparecencias de los consejeros del gobierno. Todo eso sí, con las mismas medidas de seguridad y distancia social que se estaban llevando a cabo hasta este momento. Bueno, ahora una de las imágenes más esperadas tras seis semanas de confinamiento, siete ya. Ayer era la imagen, como decimos, que todos estaban esperando. El silencio de las calles y las estampas desiertas a las que estábamos acostumbrados dieron paso a imágenes como las que están viendo. Imágenes que hoy y los próximos días se volverán a repetir. Alcaldes y cuerpos policiales piden así que los ciudadanos se atengan a las normas establecidas. Aseguran que no es cuestión de esquivar multas, sino de remar todos en una misma dirección. El comportamiento del 99% de los españoles ha sido modélico. Insisto, modélico. Pero, como ministro de Sanidad, me tengo que centrar en estas personas que han cometido excesos y que no han respetado o que no han seguido estar locas. Y, por tanto, vuelvo a convocar al conjunto de la ciudadanía este objetivo de corresponsabilidad. A todos, al 99% que lo está haciendo con agradecimiento y a este 1% al que me tengo que dirigir como ministro de Sanidad para que lo hagan en un futuro por el bien de todos. No se deben de producir más abusos. Si el gobierno permite una medida de alivio, tiene que respetarse en las condiciones y ejercerse las condiciones que el gobierno decreta. Bueno, ahora la valoración que acaba de hacer el ministro de Sanidad, Salvador, y ya como decíamos, los niños eran los que más ganas tenían de salir y hoy podrán volver a hacerlo. Pero, ojo, porque si no se cumplen esas normas puede haber sanciones, porque seguimos en estado de arma y según la ley de seguridad ciudadana hay multas que pueden ir desde los 601 euros hasta los 30.000. Multas de 601 euros por, por ejemplo, no cumplir el toque de queda, salir con más de tres niños, entrar en parques infantiles, por ejemplo, son algunas de las que están también puestas o incluso alejarse más de un kilómetro. Y las multas de más de, por ejemplo, de 1.500 euros, acompañar dos adultos a los niños, reunirse varios niños juntos o llevar menores en coche, ya que las salidas solamente pueden ser a pie. Fotos de multitudes sentadas en bancos, padres y madres juntos sacando a sus hijos e infinidad de sanciones recorrieron ayer las redes sociales, encendiendo las alarmas de muchos ciudadanos. Que la gran mayoría cumplió con el precepto, por lo menos en la mayor parte de ese trayecto, de esa hora de duración de desplayamiento de los niños. Ayer algunos padres utilizaron esto precisamente para relacionarse ellos, juntarse con amigos, familiares, y es lo que no puede ser. Policía Foral propuso 12 sanciones, Policía Municipal no interpuso ninguna porque dedicó la primera jornada de salida exclusivamente a informar. Un adulto con tres menores máximo, una hora de duración, una vez al día y máximo un kilómetro de distancia de la vivienda. No es muy complicado, creemos que es sencillo, control de esos padres, es imposible llevar una tabla, un listado de cuántas veces ha salido y cuánto tiempo lleva fuera, pero desde luego apelamos a esa conciencia cívica que es imprescindible. Llamamiento a la responsabilidad desde este cuerpo, pero también desde localidades como Answain. Su alcalde lanzaba este mensaje en redes sociales donde era muy crítico con la actitud de sus vecinos. También el alcalde de Tudela. Algo queda claro si queremos decirle. Matar al coronavirus. Matar al coronavirus. La cuestión no es saltarse las normas y conseguir no ser multado, porque puede que usted no sea sancionado, pero por su irresponsabilidad pierde toda la sociedad. Bueno, y también otro síntoma de que se intenta volver a la normalidad, por ejemplo, es el de Volkswagen, que ha vuelto hoy al trabajo de manera controlada y limitada. 1.600 trabajadores de los 5.000 que completan la plantilla han accedido tras un control de temperatura y dotados con protecciones específicas como mascarillas y guantes, además de mantener la distancia de seguridad. Durante estas primeras semanas, de un único turno, está previsto fabricar 527 coches diarios, un tercio de la producción habitual. Ahora la vista está puesta en la evolución del sector automovilístico y sus clientes. De las 4.800 personas prácticamente que somos de plantilla, 1.600 estábamos convocadas hoy a las 6 de la mañana a trabajar. Ha ido de manera progresiva hasta las 8 de la mañana que nos hemos puesto ya a velocidad normalizada. Reconocer a la plantilla de Volkswagen Navarra que ha demostrado una vez más estar a la altura con ese comportamiento responsable y cívico que ha hecho que hoy el turno fuese con la normalidad que ha transcurrido. Así que la valoración que hacemos de este día es que ha sido un éxito. Todo muy bien porque no tiene ningún problema de ninguna clase, mucha seguridad, mucha limpieza. El trabajo ha ido despacito, primer día, pero las medidas de seguridad estaban bien puestas y bueno, bien, ahora es que no ha habido mucha complicación. Hace menos de un mes pararon sus máquinas y dejaron de producir pantallas a gran escala. El movimiento solidario Ayuda en Makers Navarra vuelve a ponerse en marcha adaptándose a las circunstancias. Esta vez elaboran elementos de protección como pantallas para los más pequeños de la casa, pero también complementos para evitar el contagio del coronavirus o hacer más cómodo el uso de las mascarillas. Este sonido ya suena a toda la ciudadanía. Paradas desde hace algo menos de un mes, las máquinas de los makers vuelven a encenderse. Esta vez traen una solución a aquellas personas que usan mascarilla para trabajar y les queda pequeña o le incomoda en las orejas. Que son unos protegeorejas, o sea, orejas, que nos están solicitando mucho en estos momentos los sanitarios. Lo que hace este dispositivo es que se coloca por la parte de atrás, es en lugar de enganchar las gomas a las orejas, se enganchan aquí a estos rebordes, de modo que ya no nos molesta al ponerle las mascarillas. Un movimiento que participó en la elaboración de 100.000 dispositivos non-touch junto al Colegio de Enfermería de Navarra. Una especie de gancho que hace de barrera entre las personas y los objetos, ahora complementario con otro dispositivo. Sería un complemento a este objeto que es individual, este se coloca directamente en la puerta y lo que nos permiten es abrir la puerta sin tocarlo con la mano, sino abriéndolo con el antebrazo o con la muñeca. Conocidos por elaborar pantallas cuando había escasez de mascarillas, ahora vuelven a sus orígenes. Pantallas pero con un guiño a los más pequeños y pequeñas. Son más pequeñas y son pantallas pensadas para niños y niñas, pantallas adaptadas a su tamaño y un poco más divertidas que las habituales. Una red solidaria que cuenta con unas 700 personas distribuidas por toda la geografía navarra. Bueno y más asuntos porque la entidad Tudelana Villa Javier lanza un mensaje de ayuda porque esta crisis provocada por el coronavirus les está dejando sin financiación. Se están quedando sin recursos mientras siguen ayudando ahora más que nunca al sector más vulnerable de la sociedad afectado por las consecuencias económicas de esta crisis sanitaria. Todos estamos unidos en esta crisis. Cada uno aporta lo que puede. Algunos trabajando, otros quedándose en casa. El coronavirus no ha parado su actividad. Siguen ayudando a la gente que más lo necesita. Hemos ampliado las plazas tanto del capacico como del comedor, nuestros recursos de alimentación, dado el incremento a la demanda de personas o de familias usuarias. Ponen encima de la mesa todos sus recursos para que ningún hogar se quede sin comida. Algunas desigualdades se mantienen. Incluso aumentan. Nos hemos adaptado a esta nueva situación que nos ha dejado sin importantes vías de financiación o de ahorro cuando paradójicamente nuestros gastos más han aumentado. Por eso lanzan una señal de socorro. Se encuentran en estado de alarma financiera. Y hacen un llamamiento a empresas, particulares y entidades para que contribuyan como puedan. Corremos el riesgo de no superar esta crisis siendo más necesarias que nunca. Necesitamos ayuda para seguir atendiendo a las capas más vulnerables de nuestra sociedad. Ayuda para ayudar. Adiós con el corazón, esa es la canción que ayer dedicaron los residentes de la Residencia San Jerónimo de Estella a los 15 trabajadores que tras 35 días confinados con ellos volvían a casa. Despedida entre aplausos y lágrimas que pone el broche de oro a más de un mes donde han vencido un pulso al coronavirus. Bueno, pues ya estamos con todas las maletas preparados para abandonar la Residencia San Jerónimo. Y aquí tenemos una sorpresa a la vuelta de la esquina por parte de los residentes. Los residentes del Centro de Mayores San Jerónimo de Estella despiden con la canción Adiós con el corazón a los 15 trabajadores que decidieron aislarse con ellos para pasar la cuarentena. Han estado 35 días confinados. Es súper emocionante ver los abuelos de ese cariño que nos han dado todo este mes. Y pues estamos muy contentos del trabajo que hemos hecho, muy orgullosos y orgullosos del equipo que tenemos también. Quiero todo decir para salvar de esta pandemia a nuestros residentes, por tenerlos bien cuidados, que no les falte nada. El hoy, bueno, es una despedida, pero no una despedida para siempre. El mañana será un día lleno de sorpresas, un volver a empezar, un reencontrarnos. Y aquí las compañeras pues se están llorando porque es un mes que han estado aquí encerradas. Han creado vínculos. 35 días. 35 días. Han creado vínculos, se han conocido, han crecido como personas. Es valorable lo que han hecho. Ahí están ellas. ¡Ole por esas compañeras! Y otra bonita historia. Imagínense cumplir 103 años. Eso desde luego se merece una celebración por todo lo alto, incluso en pleno estado de alarma. Y eso es lo que le ha pasado a Loli. Ha cumplido 103 años acompañada del cariño de su hija y de su vecindario, que le preparó una fiesta en la calle por todo lo alto. Aquí donde la ven, Loli ha cumplido 103 años. Y eso se merece sin duda una gran celebración. Así que su hija inmaculada habló con las trabajadoras del supermercado de enfrente. Ellas y parte del vecindario le han hecho sentir a Loli muy querida en un día tan especial. Se sumaron también personas voluntarias de Asbona y de Protección Civil. La calle Olite se convirtió en esta bonita fiesta. Su hija tocó con el violín algunas de sus canciones preferidas. Ha sido un día muy bonito, muy feliz. He salido a la balcón y he recibido las felicitaciones de todos los vecinos. También la gente que estaba en la calle. Muchas gracias. Tiene claro qué es lo primero que quiere hacer cuando pueda salir a la calle. Cuando soplo las velas de la tarta, ella pidió un deseo. Volver a salir a la calle, a ver la plaza del castillo. Así que, por favor, a ver si hacemos bien la vuelta. Que podamos salir todos. Ella todavía no ha salido. Ellas, las personas mayores como Loli, son nuestro mayor tesoro. Y cada día, en plena pandemia, nos dan una lección de dignidad y humanidad. Felicidades, Loli. A por los 104. En Caja Rural de Navarra, apoyamos a nuestra gente para seguir creciendo. Por eso lanzamos un plan de ayudas, financiación e iniciativas para familias, autónomos, comercios y empresas. Infórmate en tu oficina más cercana o en cajaruraldenavarra.com. Seguimos cerca apoyando a nuestra gente. Subir el equivalente al Everest en las escaleras de casa es lo que logró ayer el triatleta navarro David Mansoa en Oteiza de la Solana. Invirtió 13 horas y cuarto en realizar este reto. Y todo por una buena causa, recaudar fondos en favor de Cruz Roja. En total, este triatleta subió 2.670 veces los 19 peldaños de la escalera exterior de su casa en Oteiza de la Solana. Invirtió 13 horas y cuarto en subir más de 50.500 escalones, una cifra que habría que doblar con las bajadas. Muy bonito, la verdad, y que es de agradecer que la gente apoye. Y para un proyecto como es el de la Cruz Roja, que al final consiste en ayudar a la gente que lo necesita. Y en estos momentos es lo fundamental, ya que, entre comillas, nosotros somos unos privilegiados que estamos bien de salud. Y intentar hacer una cosa de estas, yo creo que es, no sé, te da más de que a cualquier carrera que he ido. Yo no he ganado nada, pero, pues, no sé, te da una satisfacción mayor que ir a una competición. No sé, es, te tienes que preparar parecido y al final, pues, el objetivo, no sé, te llena quizá algo bastante más. El reto arrancó el domingo a las 7 de la mañana. Solo paró 20 minutos para comer y ducharse. Usó dos pares de zapatillas, tres de calcetines y se cambió en cinco ocasiones de camiseta. Ahora, precisamente, el bajón le llegó la quinta hora. No obstante, se sobrepuso. Este fue el momento en el que logró hollar este Everest casero. Costó un poquito a la mañana empezar. Luego, fue un rato bastante bien. Y después paré un rato a comer, me duché, paré a comer. Y después de comer sí que hubo media hora o un poquito más que no cogía ritmo. Y, bueno, eran entre las tres y dos y media y tres y media, por ahí. Y luego ya, una vez que vi que llegué a las cuatro y que las piernas, aunque iban bastante cargadas, pues, que siendo ya las cuatro, pues ya había que acabar como sería. Y como tenía miedo igual a algún calambre o algo, pero bueno, las piernas la verdad que respondieron. Y entonces, poco a poco, era cuestión de ir tirando, tirando y acumulando subidas. El Everestin de Mansoa, en favor de Cruz Roja, ha logrado recaudar casi 4.000 euros para combatir el COVID-19. En Caja Rural de Navarra, apoyamos a nuestra gente para seguir creciendo. Por eso lanzamos un plan de ayudas, financiación e iniciativas para familias, autónomos, comercios y empresas. Infórmate en tu oficina más cercana o en cajaruraldenavarra.com. Seguimos cerca apoyando a nuestra gente. Bueno, y nos despedimos ya haciendo la romería de Ujue. Este año ha tenido que ser de forma virtual, pero con todo el sentimiento. Más información, ya lo saben, en ATV.es y a lo largo de toda la tarde aquí en Navarra Televisión. Adiós. Algunos que ya hace varias romerías que por un motivo u otro tuvieron que dejar de ir a Ujue. Y también aquellos que hoy ya no están con nosotros. Hoy, todos juntos, acudimos en romería hasta los pies de nuestra madre, la Virgen de Ujue. La Virgen de Ujue A ti comercio, a ti profesional, a ti empresa. Queremos decirte que seguimos estando cerca, apoyándote y dándote las soluciones que necesitas. No dudes en consultarnos. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma.